Música 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 Aquí en el canal del canal de Béxito. Y que siguen las carreteras de topo pulmón. ¡Espero México cabrones! Son los carros por el semelal. Son los dos de abuela que eran interesantes. Que no te llenen de cloma. Si nosotros somos narcotraficantes. Que no te llenen del trono. Deberán creciendo un gran regalo. ¿Qué color quieres la caca? Me gusta plateando el color de la roja No se olviden el viaje Llevará el rezaje a tus ojos y soberanos Que no les quede la duda Que yo con las vidas Cómo me divierto Ya con esta y mi destino Me llevo a sentir Es como una bomba No sabes cómo van a perder No sabes cómo van a perder Están directos conmigo Jueva y me interrumpen Hasta ahí no le vamos a